Esto va a ser complicado. Tiene un inyector fastidiado. Mi nombre es Stephen Chase. Soy de California. Conduzco un Chevy Nova del 72. Tiene un Big Block y turbo. Hago carreras con él de vez en cuando y es un coche muy estable, con ruedas pequeñas. Tenemos un inyector que se queda abierto y deja abierto el cilindro. Los filtros están sucios. ¿Hay suciedad en los filtros o algo? Sí. Esperemos que no doble la varilla. Sí. Fuimos a calentar un poco el coche y el motor empezó a gotear, así que lo revisamos y vimos que uno de los inyectores estaba pegajoso. El número 8 estaba abierto. Así que lo sacamos y lo limpiamos lo mejor posible. Volvimos a colocarlo, encendimos el coche y parece que ya está bien. Si funciona, todo debería ir bien. Hace mucho frío esta noche. Le he bajado mucho la potencia al coche y a ver, ¿qué pasa? Ella lo tenía en 50 o 55. Quemamos rueda, quemamos rueda una vez y luego en seco, ¿vale? Vale. ¿Vale? Sin nitro. Sin nitro. Vale. ¡Prepárate, reina! Corres contra un promod. Promod. Reina. No sé por qué corres con tu viejo Malibú. Su morro vale más que todo tu coche. ¿Quieres apostar? Sí, dame 3 a 1. Me da igual. ¿3 a 1? Sí. Elige tú la cantidad. Yo apuesto por el viejo Chebel. ¿1 a 1? 1 a 1. Vale, tú pones 1 a 1 contra mis 300. ¿1 a 1 contra tus 300? 3 a 1. Si haces el cálculo... Pero no es un promod. Ella es una profesional. Ella es una profesional. Él es mecánico de tractores. Te creo. Pero te digo algo. Ella tiene un coche que no vale ni una cuarta parte de lo que vale el de él. Pero si me das... Pero si me das 3 a 1, me animo. 3 a 1. 300 contra mis 100. 300 contra tus 100. Vale. Eso es. Vale, vamos, reina. Es la primera ronda de la Cash Days Corro contra Steven de Cali. Será difícil ganarle en la calle. La carretera de Las Vegas es un poco complicada. Bueno, rectifico. Es muy complicada. Es muy diferente a las carreteras de Memphis. Siempre decimos que somos la familia más rápida y queremos demostrarlo. No solo en Memphis, sino en cualquier carretera, cualquier superficie, cualquier sitio. Así que vamos a tener que hacer muchos ajustes e intentar adaptarnos a esta carretera tan diferente. Pero aún así, me siento segura de ganar. Esta temporada corro con el Malibú y me encanta conducirlo. Es un coche muy estable y, oye, yo conozco al Malibú. El Malibú me conoce a mí y somos tal para cual. ¡Te apuesto 100! ¡No vas a ganar, J.J. ¡No vas a ganar! ¡Comprueba por detrás! ¡Maldita sea! ¡Carril izquierdo! ¡Carril izquierdo! ¡Es la reina! Corrió bien, lo reconozco, corrió bien. Luego apostamos otra vez. Sí, bien. Tienes mi palabra, ¿vale? Muchas gracias. ¿Has estado en Cali? Gracias. A lo mejor me mudo. ¿Tienes un remolque? Sí. Igual me mudo. Igual me mudo. Igual me mudo. Salí y... Por alguna razón el coche se quedó con el freno puesto. No sé qué pasó. Lo veré al revisar los datos. Luego salió, pero me sacó ventaja. Intenté seguirla, pero no la pude alcanzar. Lo peor que podía pasar era que se quedara ahí clavado. ¿Ves esto? Perdió la señal de las revoluciones. Por eso murió y luego volvió a funcionar. ¿Ves que está diferente? Ahí. ¡Bum! Dejó de funcionar y al pedalear volvió a funcionar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.